En esta ruta voy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo en bril Y a matar y a rotar y a rotar y a rotar Y a matar y a rotar y a rotar y a rotar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va Mi vida, mi vida, mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sé Tu eres tu cru, nadie tiene, nadie yo, tu te muero dentro de mi alma ¡Gracias!